All right, is everybody ready? What, 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 tamo grabando. La conocí en la ciudad del sol. La temperatura caliente, bastante calor. Después de un par de botellas me puse mucho mejor. En vez de pedir un beso le dije mami. Súbelo, súbelo, pájalo, pájalo, muévelo, muévelo. R, pa, 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 pa. Súbelo, súbelo, pájalo, pájalo, muévelo, muévelo. R, pa, 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 pa. El duro, hey, duro. Magic One, The One. El duro. El duro. El duro. El acento era cubano, pero me salió chilena Los ojos azules como el celo con la viuna sirena Le llegamos a la palma, así es por la carretera Dijo que no era casada, era nada para los que era tan Si nos escapamos de mi cama, nos quedamos Tal vez te llames mañana y lo repetimos El fin de semana Esto no para, esto no para, esto no para Tírale a tus amigas y hacemos rap a party You were better, and girl you better Me gusta pila, dale banda a eso, man Ahora Súbelo, súbelo, bájalo, bájalo Muevelo, muevelo, muevelo Súbelo, súbelo, bájalo, bájalo Muevelo, muevelo La nueva era El duro El duro Magic one ¿Con quién? El pequeño Tírale a tus amigas y hacemos rap a party You were better, and girl you better Me gusta pila, dale banda a eso, man Ahora Súbelo, súbelo, bájalo, bájalo Muevelo, muevelo Y dos pa 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 y Slúbalo, fillo, pahalo, vahalo Amazo Muevelo, nuevelo I dos pa 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 y La nueva era El duro, yeah El duro Majp one Later Son d Moviel El Pequeño Muevelo, muevelo Contereso Frangakers El monro Da da verschiedene Tres tracks, hasta acabo el sol, manchoni Del norte, del norte Sing it, go away Yo pensé que tú sabías